La vida es así La vida es así Aunque parezca que no Hay que desempeñar en destruir la ilusión Pero ya no me dejo amargar Mientras este gran mundo gira sin parar He sido pobre, pirata, payaso, poeta Pero ni reina Mi ánimo ha estado de arriba pa' abajo Y eso existe Cuando todo parece ir de mal en peor Recorro mis fuerzas para luchar mejor Así es No se puede negar Por más que quiera veces No puedo renunciar Pero si un día parece no valer la pena ya Sin mirar hacia atrás Me deja echar a volar Me he sido pobre, pirata, payaso, poeta Ahora soy reina Perdido, ganado Y eso sí sé Cuando todo parece ir de mal en peor Recorro mis fuerzas para luchar mejor Ahora iré No se puede negar Por más que quiera veces No puedo renunciar Pero si un día parece no valer la pena ya Sin mirar hacia atrás Me he hecho a volar A volar la pena ya A volar la pena ya A volar la pena ya